Elvin Real Beats Pensaste que conmigo podías jugar? Te equivocaste Mujer independiente Vale por ti No te pa' que nadie me dañe Ni me engañe Mujeres amamos los detalles Te doy un gatito papito Como el consejito Queremos platino bonito No te pa' que nadie me dañe Ni me engañe Mujeres amamos los detalles Te doy un gatito papito Como el consejito Queremos platino bonito Eso de niño bonito Ya me cansé de su huequito Porque no te pa' jugar Ni pa' hacer papelito Con el amor no te pa' besito Quiero casa, ropa, cara Y cómprame un carrito Que me llevará a comer sushi Que me cumplirá cartera Gucci Quiero un hombre que me saque de aquí Y me lleva a conocer otro país No te pa' que nadie me dañe Ni me engañe Mujeres amamos los detalles Te doy un gatito papito Como el consejito Queremos platino bonito No te pa' que nadie me dañe Ni me engañe Mujeres amamos los detalles Te doy un gatito papito Como el consejito Queremos platino bonito No te doy un gatito Papito Papito Toma el consejito Queremos platino bonito B.A.I. Records Maka y producer Raquelita Miss Brownies Prohibida la marca Mujeres amamos los detalles I can't wait to do that No te doy un gatito No te doy un gatito No te doy un gatito ¡Suscríbete!